Bueno amigos, de regreso aquí en la mesa de Infoanálisis. Hemos invitado a una persona muy especial, un analista muy profundo en cuanto a sus aportes que ha hecho aquí en Infoanálisis. Y lo invitamos para que cierre este año 2019. Estoy hablando del doctor Guillermo Castro. ¿Cómo está, don Guillermo? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Un gusto estar acá. Bienvenido a su casa. Buenas tardes. Oiga, la idea nuestra es invitarlo para que usted haga un balance de su perspectiva del año 2019. Lo que nos deja esta década, lo que todavía no sabemos si termina o no termina, inicia o no inicia, como dijo Camila. ¿Cuál es un saldo que usted pondría primero a nivel nacional? Mire, yo diría tres cosas. Para ver si les hace sentido. Es muy curioso, el año 2019 fue un año de aniversario. Si queremos extenderlo hacia atrás, el 50 aniversario del día de la lealtad, el 16 de diciembre del 69. Ahora, si no queremos entender qué pasó ahí, y eso está bajo la alfombra, digamos, podemos ver otros aniversarios más cercanos. Las consecuencias de todo eso se fusionan en este año. Me refiero al 79, que es el aniversario de la entrada en vigencia del Tratado Torrijos-Cárter. Por supuesto, al 89, que es el aniversario de la invasión norteamericana de Panamá, y por supuesto también en 1999, que es cuando culmina la ejecución del Tratado Torrijos-Cárter. Que lo recibe Mireia Moscoso. Sí. Una contradicción histórica, pero bueno, así es, ¿no? Así es, pero... Caprichos de la historia, ¿no? Caprichos de la historia, yo diría, y de la estructura política de largo plazo en Panamá, con su alternancia de liberales y conservadores. Todavía se mantiene, ¿no? Sí, en la ruleta le tocó a los conservadores y Mireia recibió el canal que los liberales habían negociado. Ahora, si uno ve la síntesis de esas cosas, uno diría que el año 2019 alcanzó su punto de maduración y empezaron a aflorar las contradicciones. Dos grandes hechos que marcan este siglo para nosotros. El primero ha sido la integración del canal a la economía interna de Panamá. Eso es absolutamente inédito y todavía está en curso. Está en curso, por ejemplo, en el debate sobre el agua, de cómo va a ser para que haya agua para operar el canal ampliado. Pero además, el 19 fue el año en que culminó, diría yo, ya como problema práctico de operación, la integración de Panamá en el mercado global. Que había alcanzado un escalón muy importante con las relaciones con China, pero cuyas consecuencias han venido a aflorar ahora. Esto, me parece a mí, se tradujo o visiblemente tuvo dos grandes temas. Uno fue el debate en torno a las reformas a la Constitución, que ha sido extraordinariamente importante por razones que van más allá de lo aparente. Y el otro fue el debate que por primera vez, en mi opinión, se abrió de verdad, aunque tímidamente todavía, sobre la invasión del 89. Algo inédito en esta ocasión. Sí, 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 porque normalmente habíamos operado con el criterio de que el que dice lo que no debe oye lo que no quiere y el que puede decidir qué quiere o no quiere está por encima. Entonces, pero por primera vez nosotros trascendimos el viejo debate de dictadura-democracia, por lo que realmente corresponde, que es el debate de qué han hecho ustedes con la victoria que les dieron. Es decir, vieron el país en una bandeja de plata sobre una pila de cadáveres. ¿Qué han hecho desde entonces con esos liberales y conservadores? No es, Guillermo Perón, pero hay una realidad, ¿no? Yo creo que el presidente Cortizo, a pesar de que fue una medida liviana de reconocer que fue una invasión y acabar con aquel concepto errático de decir que fue una intervención y nada más. Si bien es cierto que se atrevió a hacerlo, y lo reconozco, y que lo hizo un gobierno PRD, es más, simbólico todavía, se quedó corto. Yo creo que el presidente Cortizo ha tenido una capacidad especial para captar los elementos de la crisis que van emergiendo y neutralizarlos, manejarlos en la medida de sus posibilidades. Pero el país real que tenemos también incluye a los que dijeron, no, no puede ser un día de duelo por los muertos en la invasión. Además hay que incluir a los muertos en la dictadura. O sea, es un acto de mezquindad ejemplar, es una manera de eludir el hecho de que son muertos tanto unos como otros, y tanto unos como otros merecen memoria y justicia. Y son panameños, además. Y son panameños, pero hasta ahora se le ha dado mucha más relevancia a unos que a otros. Uno se siente tentado a decir que para ciertos sectores de nuestra sociedad, todos los muertos son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Estoy tomando lo de Orwell, no lo inventé yo. Entonces, sin embargo, en relación a la invasión, la actitud del presidente Cortizo, fue un gigantesco paso adelante. Se atrevió. Se atrevió, claro. Y ya las discusiones que siguieron sobre si día libre o no día libre, esas son ya mezquindades propias de la vieja cultura nuestra. Lo importante es el reconocimiento y las banderas a media hasta. Ya otras cosas vendrán, no sabemos cuáles, pero vendrán. Ahora, creo que este ha sido un año que se ha caracterizado por tres o cuatro cosas muy novedosas, en mi opinión. La primera es la movilización de los jóvenes. O sea, la política ya no es un monopolio de quienes ejercieron la política en los años 80 o en los 70. Esa generación está de retirada. No le gusta, pero eso está ocurriendo. Ha sido rebasada, ¿no? Sí, sí. Ha sido rebasada por su propia existencia. Esas cosas pasan. Claro, es uno de pronto ve un montón de gente de 30 y 35 años diciendo cosas muy inteligentes. A veces desde un partido, a veces como independiente, es lo que se quiera. Pero en general eso ha llevado a una tendencia, que ojalá madure, a elevar la complejidad y la actualidad del debate. Vuelvo e insisto, ya no es el viejo debate de que ustedes tuvieron la culpa de la invasión, ustedes tuvieron la culpa de la dictadura, prohibido olvidar todas estas cosas, sino que es un debate sobre qué vamos a hacer con este país. Eso es un cambio importante, me parece. Y el otro cambio es el que se está dando en torno al debate acerca de la Constitución. Porque en la lógica del sistema estatal, el debate en torno a la Constitución solo tiene dos opciones. Una es reforma constitucional y la otra es alguna variedad de asamblea constituyente. Es una o es la otra, por supuesto que está. Paralela, originaria, eso es otra cosa. Sin embargo, yo siento que está emergiendo una tercera cosa. Que se ha hecho sentir en torno a la decisión del Gobierno Nacional, de la Administración del Estado, de pedirle asistencia al PNUD para manejar el problema. Y ahora estamos haciendo un debate sobre la Constitución y sobre la forma en que el Estado gestiona la necesidad de cambiar la Constitución. El PNUD está haciendo su trabajo, eso existe, lo hace mejor o peor, pero eso es su trabajo. Lo interesante en el debate es, y apenas empieza, por qué el Estado panameño, 30 años después de la invasión, sigue dependiendo del PNUD para cualquier momento de relación política clave, importante, complejo, con su propia sociedad. Eso está indicando una crisis de liderazgo, de convocatoria, de legitimidad, lo que uno quiera. Uno puede entender que en el 94, cuando estaban todas las heridas abiertas, y qué sé yo, el PNUD ayudara con las reuniones de Bambito y Coronado. Pero si uno hace un recuento de entonces para acá, cada N años cuando se agudizan las contradicciones internas, se busca el PNUD porque parece que no hay nadie que pueda manejarlo aquí adentro. Antes, en los tiempos de mis abuelos, se hacían, se acuerdan, comisiones de notables, entonces se invitaban a unos señores que supuestamente eran intachables, y esos hacían ahí la mediación. Un poco como el presidente Alfaro, cuando el golpe de Estado del 31, que después vino a mediar y arreglar las cosas. Pero últimamente, en este siglo, desaparecieron los notables. El PNUD organizó una comisión de concertación, la solicitud del Estado panameño. El grupo, la concertación nacional, produjo unos borradores de reformas. Esos borradores, esas propuestas de reformas, fueron degradadas primero en la Asamblea y rechazadas después. Entonces la solución es volver a decir al PNUD que por favor venga y ayúdenos a salir de esto. Eso nos está diciendo que hay un problema mucho más serio de fondo, que realmente obligará a tener que revisar cómo van a ser normadas las relaciones entre el Estado y su sociedad en los años por venir. Y esa era mi primera reacción. No sé qué piensan. Guillermo, pero yo también quisiera ver planteamientos de los jóvenes, que sean notables. Pero los jóvenes se han quedado en los gritos, solo gritan. No, hay que escuchar el contenido de esos gritos. Sí, hay mucho contenido. Pero lo he visto inclusive en los programas de televisión. Uno trata de escudriñar pensamientos profundos y no es que critique a los jóvenes. Tienen derecho a gritar también y a oponerse. Pero encuentro... A mí me dolió lo que pasó en la Asamblea, que es un buen escenario. Un buen escenario, pero la Asamblea, por más que abrió sus puertas, no logró hacer una propuesta que le gustara a la gente. Ni siquiera le gustó al presidente de la República. Ahora, no gritan... A regreso, Camila. A regreso porque tenemos la suerte de tener en la mesa a una joven, casualmente, ¿no? Que no grita. No, pero no gritan los jóvenes siempre. Gritaron en los 60, gritaron en los 70, gritaron en los 80, gritaron en los 90, gritaron en los 2000, solo 2010 y seguimos. O sea, los jóvenes de cada generación siempre empujan cambios cuando las oportunidades les son negadas y los micrófonos les son negados. Empiezan con gritos y eventualmente consiguen un micrófono. Pero ha sido así en todas las generaciones. Vamos a hablar de eso, vamos a ampliarlo, Guillermo. Incluyendo la nuestra. ¿Ah? Incluyendo la nuestra. Bueno, vamos al corte comercial. El 9 de enero fue... Con grito. Con grito de... Con grito de los muchachos. Ahí está. Y el saldo, ¿cuál fue el resultado? Al final, ahí se vio. El papel de la juventud históricamente en Panamá ha sido importante. Todos fuimos jóvenes en su momento y todos gritamos. Unos más, otros menos, pero así fue, lamentablemente. Vamos al corte comercial. Al regreso, sigo platicando aquí con el doctor Guillermo Castro. Vamos a hacer un análisis de la realidad de este país al finalizar ya esta década del siglo XXI. Regresamos. Vamos a hacer un análisis de laikoz